Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, la gente me preguntaba, ¿cuánto hace que empezaste? 50 años. Este año cumplo 50 años con el tambo. Ma, ma, si sigo así, a este ritmo, dentro de 6 años voy a ser mayor que Mirta Alegra. Claro, imagínense, yo empecé hace 50 años y yo cantaba con Floreal Ruiz, con el polaco Goyeneche, con Alberto Morán, con Mauré, con Jorge Casal. Eran mis amigos, yo era chiquitito y ellos eran mis amigos. Allá por el año 1970, yo era muy chico, tendría 11, 12 años, 11 años. Fui a cantar a lo que era Canal 11 en aquel momento. Había un programa de tango que se llamaba Tangolerías. Y tenía que cantar ese día y llegué tarde al ensayo y me decía, apurate, que te están esperando para ensayar. Y yo dije, ¿quién me va a acompañar? Y el productor me dijo, te van a acompañar Troilo y Grela. Lo que pasa es que en esa época estaban todos. Fui amigo de Darienz o de Piazzolla, de Troilo. Sí recuerdo, recuerdo, mucho recuerdo. Cuando me estaba acompañando Troilo, que no me conocía, me dijo, vos no sabés cantar, pibes. Claro, yo les voy a explicar. Yo estaba acostumbrado a cantar en las cantinas. Y allá en las cantinas, el que más grita, más aplaude. Entonces, que más patalea y más grita y más se desgarra. Parece que el tango habría que, no sé, habría que cortarse las venas con una vainilla. Entonces la gente allá aplaude. ¿Cómo sufre este hombre? Claro, yo gritaba como gritaban mis compañeros de cantina. Y entonces me dijo, a ver, cantá, pibes. Y yo empecé a cantar y en la segunda, tercera estrofa me dijo, shhh, pibes, no se canta de afuera para afuera. Se canta de adentro para afuera. Y él no se daba cuenta que con tres, cuatro palabras tan simples y tan sencillas me estaba enseñando un secreto. Un secreto que es la forma de saber cantar, de poder emitir un sentimiento sin exasperar, sin hacer daño, nada. Solamente cantar. Porque Troilo me decía, los tangos ya están escritos. No hay que sobreexigirlos cuando uno los canta. Y tenía razón. Era un fenómeno. San Juan y Bueda Antigua Y todo el cielo Pompeya y más allá La inundación Tu melena de novia En el recuerdo Y tu nombre flotando en el adiós La esquina del herrero barro y papa Tu casa Tu vereda y el sanfónio Y un perfume de yuyos Y de alfabuas Que me llena de nuevo el corazón Vamos Perdón Paredón Y después Sube Una luz Una luz La luz Y la luz Y ya nunca me verás Como me vieras Recostado en la vidriera Y esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querella por las calles de Pompeya Las tardes y la luna suburbana Y mi amor y tu ventana Todo ha muerto, ya lo sé Fuertes aplausos para Guillermo Fernández El gananó, nos llenó de música, nos llenó de tango Desde el tango de la nostalgia de ese partido Quieron sus letras hasta este ritmo diosatense Realmente 50 años con el tango y cada día lo hace mejor, ¿o no? ¿Cómo es este caldo aplauso de ustedes, los mancuenses Que hacen cada noche de Maipú en concierto? Quiero invitar a la Secretaria de Gobierno A Lorena Oterny Para ser entrega del recuerdo a Guillermo De su paso por Maipú en concierto La verdad Un placer haber atendido a Natalia Bosio y su grupo Y su músico Mostrando que el tango está vivo y vive en la juventud Y que tiene una importante continuidad Quien anda por el mundo sabe que esto es así Y que suena cada vez más fuerte Gracias por el shock que nos brindaron El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana Recolección de residuos En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4 En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana Recolección de ramas y escombros en Maipú Ramas, martes y jueves por la mañana Escombros, miércoles y viernes por la mañana Limpieza vía pública en Maipú Lunes a viernes de 7 a 13 horas Ante cualquier duda Comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos Al teléfono 422-101 La Subsecretaría de Servicios Públicos Mi nombre es Lito Escozimarro Estoy acá en el taller municipal de batería Acá en Maipú, en la ciudad de Maipú Les vamos a contar un poquito El taller se trata de aprender a tocar batería Y también algunas nociones de percusión Estamos trabajando desde abril Con la primera inscripción Estamos cerca de los 60 alumnos Estamos ya planificando la audición de mitad de año Que seguramente será antes de las vacaciones de invierno O durante las vacaciones También estamos pensando en la marcha de San Lorenzo En su tercera edición Ya la hemos hecho durante dos años Estamos planificando la tercera edición También le queríamos informar que Después de vacaciones de invierno Se reabre la inscripción Para aquellos que han quedado en lista de espera Y que no han podido ingresar Así que vamos a pedir que se acerquen Los días lunes De 10 de la mañana Hasta 21 horas Acercarse para charlar Y ver qué disponibilidad de horario Hay para después de las vacaciones Bueno, y también de paso aprovechamos Para contarles que este sábado 17 A partir de las 21 horas Vamos a estar con mi banda de folclore Que se llama Pago Argentino Junto también a Fabián Maya Que nos va a acompañar con su acordeón Vamos a estar tocando en el club social A partir de las 21 horas Con una entrada muy económica De 30 pesos el derecho al espectáculo Y además va a haber otros artistas invitados Y quien se quiera sumar Y ir y cantar y compartir También lo puede hacer Se puede también ir a bailar Porque está planificado para que Mientras nosotros tocamos Que la gente pueda bailar Las danzas folclóricas Distintas que toquemos Bueno, eso es todo Eso quería saludar a todos los maipuenses Y los espero acá por el taller Gracias Sí, esta acta de apertura Que se va a llevar a cabo en el día de mañana Es el resultado de un arduo trabajo Que ya venimos haciendo un par de meses Bueno, la iniciativa la tuvo nuestro intendente Junto a la secretaria de gobierno De poder ampliar la gama de actividades O proyectos destinados a los adultos mayores Es un proyecto que venimos trabajando Con Lorena y con Ramón hace meses Y bueno, mañana se va a concretar El acto de apertura Que va a ser en el centro de jubilados Volver a vivir a las 15 horas A partir de una de las reuniones de trabajo Que tuvimos con el equipo Surgió la necesidad De que en Maipú Faltaba un dispositivo Para los adultos mayores No solo para aquellos adultos Con cierto grado de vulnerabilidad Sino generar un espacio De pertenencia Y de contención Donde los adultos mayores Puedan compartir desde juegos Hasta alguna actividad de lectura Y demás Sí, este centro de adultos mayores Va a funcionar de lunes a viernes De 15 a 18 Donde va a haber diferentes actividades Como por ejemplo Taller de memoria Educación física Yoga Arte Talleres lúdicos Recreativos Dado por diferentes profesionales Como psicólogos Profesor de educación física De música Bueno, yo también como trabajadora social Voy a dar algunos talleres La idea de esto Bueno, es insertarnos también en la sociedad Que genera nuevos vínculos Sí Porque estas personas En su situación Bueno, han quedado solas Y demás Por eso para que vuelvan a reinsertarse En la sociedad Desde la inclusión y demás Y también Estimular las habilidades Y las capacidades De cada persona Bueno, durante este mes Se ha hecho un relevamiento Conjunto con los trabajadores sociales Del barrio Y con la coordenadora De los CAPS Gladys Calderón Se ha ido relevando Se ha visitado los domicilios Y se le ha invitado Bueno, estos adultos mayores A participar del mismo También vamos a contar En el horario De 17 a 18 Con una merienda Para compartir Con todas las personas Que vayan al taller Y bueno Y esperemos que participen Los esperamos a todos Va a ser un dispositivo nuevo Como dijo Mariana Y bueno Los esperamos Al acto de inauguración Que va a ser mañana A 15 horas Y luego a los talleres Sí Que mañana Se va a socializar Los días y los horarios De los talleres Para que se quiera anotar O quiera ir a conocer El lugar Y la forma de trabajo Y la verdad que sí Aunque se orienta A autoválidos Bueno, se han también presentado Adultos con deseos de ir Que bueno Que van a ver Si consiguen un familiar Un amigo que los lleve Para poder participar Aunque sea de alguna actividad Semanal Se mostraron muy entusiasmados Bueno Con una aceptación positiva De la propuesta Así que bueno Habrá que A ver qué pasa Más que nada Como decía Jimena Es un dispositivo Que consideramos Que Maycun le hacía falta Nosotros Siempre que hablamos De un adulto mayor Hablamos del nivel De institución De institucionalizarlo Y faltaba este otro nivel Que es Que los adultos mayores Se conserven En su ámbito familiar Y a la vez Se puedan integrar Con su grupo de pares Así que esta es una propuesta Creo que Que va a ser muy bien Muy bien Utilizada Por todos ellos Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario Con más noticias Del partido de Maipú Muchas gracias Por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!